Es solo un mes de finalizar la decimonovena Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Aún permanecen en los alrededores de la Plaza de la Cultura, Juan Pablo Duarte, estos materiales que vemos que fueron utilizados en el montaje del evento. El espacio aún no es liberado completamente, donde fueron colocados los stand, evento que culminó el 2 de octubre. Este año se habilitaron aproximadamente 200 stand o casetas y 12 pabellones fueron dedicados a los micro relatos, a la gastronomía dominicana, a la juventud, a la infancia y a los poetas.